Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hace tiempo que me pedís que haga más vídeos sobre rodajes caóticos. Películas que por azares del destino se convierten en una pesadilla y aunque parezca mentira, esta maravilla de Michael Curtin. Lo fue, realmente es considerada una obra milagro porque todo jugó en contra de este rodaje. El rodaje de Casablanca de 1942. Hablar de ver Casablanca parece redundante, pero no lo es. Conozco a infinidad de gente joven que aún no la han visto y cuando se adentran en este drama romántico con trasfondo bélico siempre dicen lo mismo. ¡Cómo he tardado tanto en verla! Y es que este film, obra icónica del séptimo arte, maravilla de la cinematografía mundial. Parece que se concibió de una manera sesuda y eficaz. Pero querido amigo o amiga que me estás escuchando, nada más lejos de la realidad. Que Casablanca saliera a la luz como película fue todo un milagro. Y que encima quedara perfecta, solo podría ocurrir una entre un millón de veces. Así que si quieres saber todo lo que ocurrió, todas las desventuras que sufrió el film, siéntrate en tu butaca favorita porque esta historia de cómo se gestó Casablanca acaba de empezar. Para abrir boca os vamos a decir de qué va la película. La trama no se adentra en la ciudad de Casablanca cuando ésta era colonia francesa. Tras la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, esa lejana tierra se convierte en el puente de paso de los exiliados europeos al continente americano. Muchos llegan con grandes fortunas, pero otros con lo puesto y dependiendo de cuántos esté dispuesto a pagar la salida. Los más afortunados es rápida, pero aquellos que la fortuna no les acompaña se convierte en un caladero sin salida. Una cárcel sin muros y con la amenaza constante de ser arrestado por la Gestapo. En ese extraño caldero de almas en dique seco sobrevive Rick, un americano idealista, que defraudado con el mundo y desencantado ha montado un café con casino donde no sólo se bebe y se juega. Allí se hacen negocios o se prepara de contrabando la salida de personas, siempre con el beneplácito del corrupto Capitán Renault. Pero la tranquilidad, por decirse así, de aquella isla de almas se verá trastocada por dos sucesos. El robo de unos visados que permitirían la salida de cualquier persona y la inminente llegada de Víctor Laszlo, el mito de la resistencia que tiene en guardia a todos los ocupantes alemanes de la región. Y por si todo eso fuera poco, una historia de amor inacabada entra en juego para completar esta trama que llamarla prodigiosa es quedarse corto. Como ya sabes que no hago nunca spoiler en el canal, no voy a contar nada más. Pero si no lo has visto, ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahora vamos a saco con lo que parece imposible, el desastroso rodaje de Casablanca. Murray Barnett estaba de viaje con su mujer por Viena en 1938. Allí conocieron una zona de exiliados donde la tristeza se mezclaba con el entretenimiento de los club de jazz. Esa dualidad del ser humano tan contrastada le sirvió de inspiración para su siguiente obra de teatro y junto con su colaboradora Joan Allison crearon el libreto de Todo el Mundo Barricks. Curiosamente la obra no fue entendida básicamente porque no funcionaba. El escaso éxito le llevó a probar fortuna llevándoselo a las productoras de cine, donde contra todo pronóstico la Warner vio una obra perfecta para su estrella Humphrey Bogart. Pero la historia distaba mucho de ser perfecta, con lo que debería de ser reescrita por uno de los mejores grupos de guionista de la historia, Crotch, Philip y Julius Epstein. Pero es aquí donde comienza el caos. Veréis, Wallis, productor de la Warner, se enamoró de la historia e hizo suyo a la película, con lo que comenzó la producción sin haber comprado los derechos. Y tampoco se había escrito el guión. Y es ahora cuando pensaréis, ¿se puede empezar una producción cinematográfica sin guión? Pues la respuesta es que no. ¿Y se empezó Casablanca sin tenerlo? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es sí. Uno de los motivos por los que Wallis no esperó ni siquiera tener un borrador, es que él acertadamente veía esta obra con un único protagonista, Humphrey Bogart. Y éste había firmado un contrato con la Columbia, por lo que el tiempo apremiaba. El primer borrador, que se podía llamar así, se escribió en seis semanas, porque los Epstein tenían contrato con Capra. Por lo que Wallis recibió un primer borrador, aunque se había mejorado bastante el libreto, aún quedaba gran parte del trabajo por hacer. Así que se contrató al veterano Howard Crotch, que sería el responsable de dar la forma final de un guión que no podía terminarse a tiempo, por lo que se empezó a rodar con el mismo totalmente abierto. Y no solamente eso, sino con dos grupos de trabajo paralelos, porque es que los Epstein trabajaban por un lado y Crotch por otro, y muchas veces no llegaban a un acuerdo. La Warner ya tenía bastante con la guerra entre los dos guionistas. Por un lado los Epstein y por otro lado Koch, pero es que tenían la necesidad de contratar de inmediato a un director eficaz, el tiempo se les comían. Pensaron directamente en William Wyler, pero éste se encontraba en su rancho descansando y no había obra ni dinero que lo sacara de allí. Así que sin tiempo para negociar, contactaron con Michael Curtis, que dijo que sí. Con el director contratado y sin guión terminado porque seguía la guerra entre los dos grupos de guionistas, ahora empezaba la locura del reparto. Rick ya estaba adjudicado, pero su compañera en la película no estaba claro. Según el guión cambiaba, éste pasaba por ser una americana un poco ligerita, que sería encarnada por Anne Sheridan, o una confusa europea, en cuyo caso no tenía ni idea a quién contratar. Y al final, entre la certeza de la americana o el perfil más dudoso de la europea, la elección fue la segunda, la duda, la interrogante, por lo que pensaron en dos actrices que pudieran encarnar a Ilsa. Cuidado, porque eran por un lado Heidi Lamar, que no podía empezar con el rodaje, y tampoco podía empezar Ingrid Bergman. Lamar era imposible, porque la metro no la soltaba, pero Bergman era otra cosa. Se pudo arreglar el contrato cediendo a Olivia de Haviland. Así que, vale, ya tenían a la pareja protagonista, pero a falta de un mes para empezar el rodaje, sólo tenían eso. Dos actores, un director y un guión en proceso de llamarse tal. Para la tercera pata de la trama, Wallis quería sí o sí a Henry, elegante actor austriaco, era ideal. Pero dudosamente iba a coger un papel secundario teniendo sobre la mesa varios protagonistas, y además es que estaba inmerso en un rodaje. Así que la Warner se tuvo que rascar el bolsillo y pagarle lo mismo que a Bogart. Así que, ante lo inmediato del rodaje y el dinero propuesto por la productora, el actor aceptó. Pero cuidado, se tenía que incorporar casi un mes después de que empezara el rodaje porque estaba trabajando en otra película. Y con el trío protagonista elegido, deciden empezar a rodar sin ni siquiera tener el guión terminado. Lo único que puede hacerse es un flashback en París, porque los decorados de Casablanca aún están en construcción. Las primeras jornadas de trabajo sirvieron para dos cosas. La primera, empezar la producción y que Bergman se sintiera desplazada totalmente por Bogart. El actor no le hablaba. Cuando no estaba en pantalla, el actor la esquivaba constantemente, con lo que la actriz no entendía nada. Y para Guinda del Pastel, Curtiz, en un error inexplicable, no grabó bien el sonido, con lo que tuvieron que volver a rodar todo otra vez. No he sido preciso con lo de rodar todo, porque solo pudieron rodar algunas escenas porque el tiempo jugaba en su contra. Mucho del metraje tenía que ir a la basura por el audio, pero Curtiz quería sí o sí la escena del coche paseando por el arco del triunfo de París. Pero es que no había sonido. Así que se solucionó en la mesa de montaje, metiendo un sonido envolvente que acomodara la escena. Aquí hago un inciso. Todo el mundo que ha visto Casablanca esa escena de felicidad se queda en el alma, con ese sonido que te coge, con esas interpretaciones, con ese momento. Y saber que se concibió por un error te hace pensar, bendito error. Pero bueno, volvemos al tajo porque todavía queda mucho y muchos más golpes de suerte. Mientras tanto, Curtiz y Koch se llevaban como el perro y el gato, teniendo dos visiones totalmente opuestas del film. Koch quería poner el acento en la trama política y Curtiz en la romántica. Con lo que ese tira y afloja, enriqueció sin querer la trama al tener que ceder ambos para poder llegar a buen puerto. La mezcla de trama, política y humana en este film es simplemente perfecta. Jamás se podrá ver otra película más equilibrada y nace de disputas constantes mientras se rodaba el film, sin saber qué había que hacer con la siguiente toma al día siguiente. Los actores no podían estudiar el guión porque muchas veces le llegaba esa misma mañana. Iberman todavía estaba perpleja por la antipatía de Bogart. Ingrid estaba preocupadísima, no entendía nada, así que al final se lo tuvieron que contar. La mujer de Bogart estaba tremendamente celosa con la actriz, así que el bueno de Humphrey se apartaba todo lo que podía de ella. Eso y además es que la mujer asistía casi siempre al set de rodaje para atar en corto al marido. La explicación hizo que la actriz se relajara y entendiera la presión que su compañero de reparto estaba teniendo. Por fin llegaron buenas noticias en la producción. El Rick Café, que era el decorado más caro que se comía la mitad del presupuesto, ya estaba hecho. Pues bien, cuando el director de fotografía vio el escenario, casi le da un ataque. Aquello más que un café de inmigrantes en medio del magre parecía un cabaret de Las Vegas. El aspecto era todo lo contrario de lo que la trama necesitaba, era luminoso, jovial e impoluto. Hay que pensar que uno de los escenarios más icónicos del cine nace de otro error de interpretación entre los técnicos y los cineastas, con lo que ahora, otra vez, tenemos que decir bendito error. Pues con el decorado del Rick Café llega el momento de rodar dentro de él. Y tenían un problema. Recordar que Henry estaba terminando otro film, con lo que no podían contar con él. Así que empezaron a rodar planos recurso de todos los personajes sabidos y por haber que salían en la trama para hacer tiempo hasta que llegara Paul Henry. Así que empezaron a rodar las escenas de Don Lee Wilson. Le pusieron al piano y este era incapaz de disimular que no sabía tocarlo. Los planos se veían falsos, las tomas en las que aporreaba el piano era totalmente inverosímil. Así que tuvieron que cambiar todo el planteamiento de rodajes y de cámara porque todo se fue al garete. No podían utilizar planos traseros porque se veía el truco y tuvieron que recomponer toda la planificación de planos y rodar de frente al actor. Esto le dio más profundidad al personaje. Al tener que rodar siempre frente a él en planos medios, nos dio esa magia del contrapunto de Sam que otorga la película y que hoy vemos impensable verla de otra manera. Porque Sam es parte indiscutible de Casablanca y todo se debe a la imposibilidad de poderle rodar de espaldas. Así que otra bendita casualidad. Y es así como a trancas y barrancas Curtis sacó adelante el film. Con luchas intestinas entre dos grupos de guionistas, con un guión inacabado, con luchas entre el guionista y el director, con actores que no se incorporaban y que al final se incorporaban tarde. Pues bueno, poco a poco se fue sacando esta obra a trancas y barrancas. Pero es que lo más sangrante es que cuando se terminó, no había final. No tenían un final para la historia, por lo que rodaron cinco alternativos. Que no los vamos a narrar porque si no has visto la película no quiero darte pistas de qué va. Pero te tengo que decir que el final de Casablanca es mítico. Pues bueno, se hizo por Descartes. Escogieron el menos malo que ellos pensaban. Porque este final mágico se hizo porque no tenían otro. Así que hay que decir que este Descartes es otro acierto, otra casualidad, otra mano de la providencia que hizo que esta película saliera redonda. Y cuando decimos que esta obra es perfecta, no estamos hablando de una perfección absoluta porque es totalmente inverosímil. Con un café que es más una sala de fiestas de un hotel de lujo y no tanto un bar o una cantina en medio del Magreb. Que si fuera poco, además, el final termina con una noche en niebla. Porque es que es que en el desierto marroquino han visto niebla en su vida. Y con unos nazis que podían terminar su problema tirando de gatillo y que inexplicablemente no lo hacen. Así que como veis, esta obra es maravillosamente imperfecta. Es simplemente Casablanca. Y parece mentira que con una producción siempre al borde del desastre, donde actores y técnicos estuvieron gran parte de la producción totalmente perdidos, donde nadie hace lo que debe y con un director siempre que tiene que remar para sacar adelante la película, resulta que hacen una obra maestra del cine o mejor dicho, una obra icónica del séptimo arte. Y quizá la mayor película romántica de todos los tiempos que puedes ver. ¿Y dónde la tienes? Pues la tienes en HBO Max. La tienes a tu disposición, pero créeme, hay mil o cien mil ediciones en DVD. Y todas son fabulosas. Solamente quiero recordarte una cosa. No sé si has llegado hasta aquí, pero si has llegado aquí es porque te ha gustado la reseña. Así que por favor regálame un like y si no estás suscrito, hazlo y dale a la campanita. Porque esta película es un imprescindible. Que tienes que ver y no solamente ver, sino volver a ver. Esta obra es mágica e hipnótica. Que si no la has visto, tienes que poner remedio ya. Tienes que vertela ya. Tienes que salir de ese letargo y despertar dentro de Casablanca lo antes posible. Y ahora solamente me quedan decirte dos cosas. Y quizá con más fuerza que nunca. Que seas muy feliz y que vivas el cine.